La luna me está llamando, dile que ya voy, que me estoy dando contigo, mientras canto a batombo. Mi decreto es un desprecio que vive en mi corazón, mi vida es tan así como el sol, nunca voy a ir con amor como el ave. La luna me está llamando, dile que ya voy, que me estoy dando contigo, mientras canto a batombo. La luna me está llamando, dile que ya voy, que me estoy dando contigo, mientras canto a batombo. La luna me está llamando, dile que ya voy, que me estoy dando contigo, mientras canto a batombo. La luna me está llamando, dile que ya voy, que me estoy dando contigo, mientras canto a batombo.